Entre otras noticias, dice el fomento económico y turismo trabaja con nosotros. Esto en el Ayuntamiento de Paraíso, en conjunto con el Servicio Nacional de Empleo en Tabasco, es convocado a los interesados a participar en el reclutamiento de guardias de seguridad. 25-28 de febrero y del 1 al 4 de marzo. Esta es una invitación entonces para todos los que estén interesados, los que se encuentran desempleados, para que se puedan unir a un empleo, a que sean disciplinados, constante y tengan su remuneración económica respectiva. Gracias por ver el video.